Son los últimos minutos de la edición 2009 de Campus Bot, ha sido una edición bastante interesante, un montón de gente colaborando entre sí, charlas bastante interesantes con muchos asistentes, un concurso bastante emocionante como el Robot Tracker o la Prueba Libre, un montón de talleres con gente que no sabía nada de robótica y que haya salido con su propio robot con bastantes ganas de volver próximas ediciones a competir, un montón de colaboración entre los roboteros y distintas áreas como modding o desarrolladores. Y por último nos queda mencionar que la colaboración este año ha sido creo la protagonista, hemos tenido un robot colaborativo hecho empezado en Brasil, se contó al principio cuando abrimos, hemos tenido un montón de gente interesada en el proyecto y ahora mismo gracias a todos esos campuseros que han estado con nosotros día a día trabajando, hemos conseguido que ese robot avance, que colaboremos y que entre todos aprendamos.